De cara a la llegada del invierno, las autoridades del municipio de Masaya están realizando visitas de acompañamiento a las familias que se ubican en puntos identificados como vulnerables, tanto en la zona urbana como rural. Sino ver el lugar, ver la más vulnerable y ver lo que podemos hacer ante esa intensa lluvia que se avecina. No es como otros puntos de crítico que tenemos que se puede tratar al inmediato, puede hacer una obra. Hemos dado mantenimiento previo al camino porque eso es la parte de la accesibilidad. Ahorita a ver cómo se va a hacer ahondar el caos y todo para que aquí confluya agua de lo que es los Velázquez, Panamá, el sitio San Blas, entonces se hace una corriente bien fuerte que es lo que limita a la población. Las visitas de acompañamiento han llegado a barrios como 19 de Julio, Silvio Reñasco y comunidades como Santa Clara. Hemos estado siempre en coordinación con las autoridades y las familias, siempre visitándolas. Ya las familias ya las tenemos identificadas, todas las familias que pueden ser en el momento afectadas. Y tenemos identificados también los ancianos. Tenemos 10 ancianos, pues que ya están bien ancianitos. Y tenemos dos niños totalmente discapacitados. Algunos de nosotros lo que podemos, sacamos a los más ancianos para el colegio, los sacamos para allá y entonces tenemos ese detalle, pues ese problema. Porque cuando la corriente está recién en la bolsa, nadie puede venir. En Crónica TN8, Telma Benavides.